¡Justicia laboral! ¡Justicia laboral! ¡Justicia laboral! ¡Justicia laboral! En plena pandemia, ex trabajadores del Seguro Popular se manifestaron para exigir continuidad laboral a cinco meses de haber perdido su empleo por la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi. Desde enero nos hablaron por teléfono, algunos por WhatsApp y nos dijeron que nuestro contrato ya se había terminado. Trabajamos la primera quincena, simplemente no nos llegó el pago y pues lo que estamos aquí exigiendo es la continuidad laboral. Alrededor de 200 personas se inconformaron en primera instancia frente al portalillo de la Secretaría de Salud y posteriormente se dirigieron a Casa Guayo. Minutos después cerraron el Boulevard 5 de Mayo. Porque también no podemos estar sin comer y más con esta situación no hay otro lado donde nos puedan, podamos buscar empleo y ahorita hay muchísimo desempleo. Y yo creo que no es justo que nos tengan tanto tiempo esperando y que a la mera hora nos digan que no, que no sirve nada de lo que hemos hecho. Hay gente que lleva 10 o más años trabajando y no nos dieron finiquito ni nos dieron nada, nada más nos corrieron. En medio de la crisis por falta de personal médico, ellos claman por trabajo. Pues afirman, ya llegó el recurso por parte de la federación para la contratación del personal. Sin embargo, autoridades volvieron a posponer el tema y les dijeron que en próximos días les darán respuesta. Ya son más de cuatro meses y medio cumpliendo ahora con estos días, porque realmente que no tenemos una certeza laboral. Nos han hecho varias minutas por parte del gobierno del estado, por parte de la delegación de gobernación, por parte de la Secretaría de Salud y no hemos tenido una respuesta. Ya hicimos lo necesario, obviamente para que se pudiera contratar a toda la gente. No se ha contratado, nos han dicho que se va a contratar, pero no nos han dado una fecha exacta, no nos han dicho cuándo. Nosotros hemos cumplido con los lineamientos que marca el Insabi para que nos puedan contratar. A esta marcha se sumó personal de algunos municipios como Tehuacán, Acajete, Huautzinango y Huejotzingo. Organización Editorial Mexicana, Mari Carmen Hernández, El Sol de Puebla.